Hoy la cadena Fox Sports dio a conocer este video donde se observa el momento justo del robo del jersey de Tom Brady por parte del exdirector del diario La Prensa, Mauricio Ortega, un robo que se dio en siete minutos. Por cierto, que Mauricio Ortega, quien aparece en este video ya sin su cara difuminada, llegó a un acuerdo con los representantes de Tom Brady para que, pues ante la PGR, donde el jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra acordó no presentar cargos de robo. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos sí le retiró la visa a Ortega. Uno de los robos más vergonzosos en la historia del deporte y de México se realizó en tan solo siete minutos. Y es que el exdirector del diario La Prensa, Mauricio Ortega, aprovechó el tumulto de la final del Super Bowl entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones de Atlanta para entrar a los vestidores y robar el jersey de Tom Brady. En un video difundido por Fox Sports del momento del robo, vemos al finalizar el partido a un miembro del staff de los Patriotas llevar a los vestidores la prenda de Brady. Más tarde, podemos ver a Mauricio Ortega caminando por el emparrillado donde se toma algunas selfies con jugadores. Minutos más tarde, Ortega aprovecha la cantidad de gente que entra al estadio para colarse en el grupo del coach de los Patriotas, Bill Belichick, y hacerse pasar por alguien del staff. Vemos cómo entra directamente al área de vestidores. Ya dentro de ellos, Ortega parece muy seguro de sí mismo, incluso toma una botella de agua y la bebe. Pasa desapercibido y tras siete minutos, abandona los vestidores con una bolsa negra bajo el brazo con el jersey de Brady dentro. Así, Ortega se aleja por el campo de juego sin que nadie le preste atención, ni se dé cuenta del robo. Milenio Noticias.